Cuando hablamos del estrés o la ansiedad, asumimos que son problemas que solo sufren los adultos. Pero estas son condiciones que también padecen los niños, sobre todo cuando se encuentran a las puertas de comenzar un nuevo año escolar. La situación puede agravarse, además por la irregularidad de asistencia a las aulas a causa de la pandemia de los años anteriores. Veamos el caso de la hija de Alexandra, quien tiene ocho años y acaba de iniciar el segundo grado. La madre explica que, previo al inicio escolar, notó cambios en el comportamiento de su niña. La ansiedad más que todo, que cuando inician clases, que es como, no sabes quién va a ser mi maestra. Quizás ese tipo de cosas es como platicarlas con ellas y tratar de tener esa información. La verdad es que venía así como algo temerosa porque la maestra era nueva, entonces ya cuando terminó saliendo el día de clases, pues la verdad venía muy motivada, muy contenta. Y pues sí se ve el fruto de todo lo que se hace durante el antes y el después, ¿verdad? Estos comportamientos llaman la atención de los profesores, tal y como lo explica Rina Vásquez, una maestra que educa a niños entre los siete y ocho años. No, verdad, más que todo esa ansiedad se refleja en los niños que son nuevos, en verdad, de hecho yo tengo como dos, tres niños que son de nuevo ingreso. Y pues lo que yo hago en ellos, porque se ve ese miedo, ese temor de que quizás cómo será la maestra, cómo serán los compañeros, etc. Hacemos una dinámica, ¿verdad? Con el grupo, si no pues lo paso al frente, ¿verdad? El estrés o la ansiedad preescolar es una conducta muy recorrente en los niños. Lo importante es que los padres sepan identificarla y cómo tratarla. Situaciones como un cambio de colegio pueden agravar el problema de conducta en el menor, ya que el pensar en un nuevo ambiente estudiantil con compañeros y maestra de clase diferente pueden causarle miedo. Los padres de familia tienen que hablar con los niños y decirles que es normal, ¿verdad? Que sientan esa ansiedad o ese estrés de adaptación, ¿de acuerdo? Que es normal, ¿verdad? Pero que pronto él se va a habituar a sus nuevos compañeritos o al nuevo colegio, o incluso puede ser el colegio donde él estuvo, ¿verdad? Pero esa comunicación es importante. Si su hijo o hija padece de estrés o ansiedad preescolar, puede presentar patrones de conducta como agresividad, tristeza, falta de apetito o problemas para levantarse en las mañanas. Porque los niños, ellos no saben cómo manifestar su malestar de ansiedad, ¿verdad? Y pueden manifestarlo de esa forma, en agresividad, en el colegio, con sus padres o los compañeritos, ¿verdad? O en casa. Una vez que el padre de familia haya reconocido estos síntomas en su hijo, debe realizar acciones como demostrarle que es normal ese estrés o ansiedad, establecer horarios para dormirse y levantarse, e involucrar al niño en actividades que requieran trabajo en equipo. Andrés Sandoval para Tele2. Si bien es cierto que esta actitud es normal en niños, hay un tiempo prudencial en el cual debe superarse ese patrón de conducta. De acuerdo con los expertos, los niños padecen este tipo de estrés y de ansiedad preescolar entre tres a cuatro semanas. Si el tiempo va más allá y el niño no mejora, es necesario acudir a un experto como un psicólogo o un psiquiatra. Otro dato importante a tener en cuenta es la edad en que los maestros notan con mayor frecuencia este patrón de conducta en los alumnos. Lo normal es cuando los niños pasan el rango de los cinco años, pues van teniendo ya más conciencia de la situación. Así es que si el suyo está por esa edad, conviene tener una muy buena comunicación con los maestros. Yo creo que quizás la edad donde los niños reflejan ese temor, quizás cuando ya de ocho para arriba. Porque he visto eso que los niños de quizás primer grado, segundo, se adaptan bien fácil. Pero cuando los niños ya son más grandecitos, como que se les da más temor, más miedo, ya de ocho ya tienen pena. Entonces, quizás de ocho en adelante yo veo a los niños que sí reflejan bastante ansiedad de ellos y les cuesta, les cuesta quizás a veces adaptarse.